La reacción de Pepe Gámez después de ver a su sobrino Pues bueno, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla A Pepe Gámez le tocó recibir o ver el ingreso del sobrino Que es Luis, Luis Taurino, no sé cómo dijo Gámez, obviamente Y como estamos viendo aquí en pantalla Pues está disfrutando todo, está viendo cómo está la situación Y como dice Sanarte, no pueden decir nada Pero nunca dijo que podrían atacar a alguien O sea que esperamos lo mejor para esta semana con ataques extremos Espero que el posicionamiento sea con los familiares Para que se ponga más extremo todo Para que ellos decidan yo me pongo atrás de la materialista por ejemplo O yo me pongo atrás de Patty Eso se pondría intenso la verdad Para que todos se agarren y se digan cosas Pero en esta ocasión Pepe recibió a su sobrino Y esta fue su reacción Muy emocionado Le fue a decir ¿Te tocó? ¿Fue un sorteo? ¿Cómo le hiciste para entrar? Pues dime tú en los comentarios ¿Qué opinan al respecto? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao ¡Gracias! ¡Gracias!